En fin, usted me pregunta por cuáles son las medidas que va a impulsar el Gobierno para resolver los problemas de los españoles. Bienvenido a la realidad. Llevamos más de 12 meses de legislatura y, por tanto, haciendo frente a una emergencia sanitaria, económica y social y, además, impulsando la modernización que exige nuestro país. Y, hombre, yo creo que ahora que estamos ante el principio del fin de la pandemia como consecuencia de la aceleración de la vacunación, sí que creo que podemos empezar a extraer algunas conclusiones, señor Maroto, y decir que cuando todo esto pase, yo estoy convencido de que la ciudadanía va a poner a cada cual en su sitio. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Porque, fíjese, han pasado ya unos cuantos meses. Es verdad que, dependiendo un poco de la latitud de la representación territorial de su partido, o están a favor o están en contra del estado de alarma, de prolongarlo a partir del 9 de mayo. Pero, hasta hoy, señorías, ustedes lo que han hecho ha sido votar en contra del estado de alarma, que ha sido lo que ha salvado vidas, que ha salvado la salud pública de los españoles. Cuando usted pregunta qué medidas vamos a impulsar, yo le digo, hablemos en presente continuo, qué medidas estamos impulsando en tres frentes, el sanitario, el de empleo y el de la protección social. El sanitario, el plan de vacunación, que se va a acelerar y vamos a llegar al 70% de la población vacunada en agosto. El de empleo, con el plan de recuperación, que vamos a aprobar en muy breve plazo de tiempo, en el mes de abril, y vamos a enviar a la Comisión Europea. Y, desde la protección, o el ámbito de la protección social, señoría, pues lo que vamos a hacer es seguir blindando y garantizando el escudo social, que, afortunadamente, ha hecho que esta crisis, esta emergencia sanitaria, económica y social, hoy, al menos, tenga un alivio un poco mayor del que hubieran tenido si ustedes hubieran estado al mando del Gobierno de España y hubieran seguido con sus políticas austerecidas.